Había apagado la llave general, que es una persona que había alquilado esa pieza de ese hogar y conoce los pormenores de la casa, entonces ingresó a esa vienda y apagando las luces y sin poder hacer nada a mi hermana y le maniató todo a punta de arma blanca, entonces le violó en frente de mi sobrinita de 5 años. La verdad estamos muy indignados por la situación y vamos a llegar hasta la última estancia que se resuelva este problema. ¿Cómo logran ustedes indicar a esta persona? Y según testimonios de mi cuñado que le conoce, que me rodea por la zona, es un vecino prácticamente, que es una persona de Malavie y le conocen por sus andares, que es un chesficero y es un vizcachero de la zona y más que tiene antecedentes y tiene orden de captura por homicidio. Veimos justicia, yo como hermano no dejaré llevarle esta situación hasta que se le pueda hacer toda la justicia en su contra, porque la verdad que es muy grave este acoso sexual en frente de una criatura y el hecho en sí es un hecho punible muy grave. Según testimonios de vecinos y conocidos ahí de la zona, dice que es un chesficero y tiene antecedentes por homicidio y más esta situación, yo creo que esa persona no debe estar circulando por las calles, porque es un peligro para la ciudad.